Miren como se han desprendido prácticamente las graderías de acá Se están cayendo Pero esto lo afecta en la lluvia, para que vean, esto lo afecta bastante, bastante la lluvia Y pues Prácticamente esto trae Tal vez una reparación barba ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué notas Chatele! Y es que el día de hoy estamos en el barrio Danilo Ponce Aquí en la ciudad de Ocotal Y es que desde hace semanas me llamó mucho la atención Como el estadio Carlos Manuel Jarquín Que es donde nos encontramos Ha estado por muchos años prácticamente abandonado Y es que este estadio es el que alberga varios eventos deportivos infantiles, juveniles Y también una liga de barrios de acá, de este municipio También cabe destacar que este es el estadio más antiguo de esta ciudad Le voy a enseñar un poco de las instalaciones, como están deterioradas Y también contarles algunas experiencias que me han contado padres de familia detrás de cámara Como un estadio con tradición, un estadio con historia, un estadio que todavía puede ser utilizado para varios eventos Está prácticamente en el olvido Quiero comentarles de que en este estadio Es donde practican las categorías infantiles que van a representar a Ocotal En campeonatos departamentales Y acá es donde los chavalos y chavalas vienen a alistarse A prepararse para poder ir a representar a nuestro municipio Una de las cosas que más le llama la atención y más preocupación hay acá Es el deterioro de las instalaciones En todos lados usted va a ver muchos huecos, muchos hoyos, varias fisuras Donde nos da a entender que prácticamente se está cayendo a pedazos Algo con lo que me he encontrado es que este estadio no tiene grama Prácticamente está pelado, pura arena y algo de monte Pero grama no tiene Y me cuentan de que están las condiciones para regar Pero nadie se encarga de esto en este estadio Prácticamente en el estadio no hay alguna administración Que se encargue de darle ese mantenimiento Otra cosa y es la más preocupante que puede haber en un recinto deportivo Es que acá no hay servicio higiénico Me comentan que en algunos campeonatos departamentales o municipales La mayor parte de padres y madres de familia Tienen que andar prestándole los baños a los vecinos Porque el recinto no tiene servicio higiénico El recinto no cuenta con las condiciones para albergar este tipo de eventos Y es algo que me llama mucho la atención Porque Ocotal, que es la cabecera departamental de Nueva Segovia Al realizar este tipo de eventos Tiene que contar con todas las condiciones necesarias Este video no es para hablar o poner en mal a alguien Porque prácticamente siempre se toman las cosas así Sino que es para instar a toda la población A todos los amantes del béisbol A que apoyemos y aportemos Para no dejar morir el estadio Carlos Manuel Jarkín Que es parte de la historia del deporte de acá de Ocotal Y de Nueva Segovia Porque de esta manera estamos motivando a todos los deportistas A seguir adelante A seguir esforzándose A seguir representando con honor y orgullo Al departamento y a la ciudad Pero si no les brindamos Las condiciones Ellos se van a desmotivar Es algo más que obvio Así como también a las autoridades A echarle una manito de gato A este estadio Para que se vuelva a ver hermoso Lo que más me sorprende Es que prácticamente está muy deteriorado En unos años se había caído Una de las paredes Y la arreglaron La compusieron Y eso está bien Pero hay que meterle más mano a este estadio Señores y señoras Porque imagínense Todos estos chavalos y chavalas Que están practicando deporte Se están recreando sanamente Están buscando una forma De entretenerse Lo que toda esta gente espera Es de que su estadio Tenga las condiciones necesarias Para ellos seguir practicando este deporte Otra de las cosas Más preocupantes Para los padres de familia Es que acá No hay un guarda de seguridad Y es que me comentaban Que prácticamente todo el día Lo utilizan Este establecimiento Para venir a drogarse Si señores Se imaginan niños De 7, 8 Hasta 15 años Viendo ese tipo de cosas En este establecimiento Por eso es de que Padres de familia Y los instructores Instan a las autoridades A poderlos apoyar Porque ellos necesitan Ofrecerle Ambientes agradables A todos estos jóvenes deportistas Y bueno Chatele Antes de terminar este video Quiero que me comenten ustedes Que recuerdos tienen En este estadio Carlos Manuel Jarkin Yo tengo Muchísimos recuerdos Porque practiqué Varios deportes acá Quiero que me pongan En los comentarios Que soluciones Podemos nosotros Como pobladores Aportar Para volver A tener este estadio Como un ambiente agradable Como un lugar Idóneo Para que todos estos jóvenes Practiquen Su deporte favorito Y se motiven Para ser mejores Cada día Así que nos vemos A la próxima Mi Chatele Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Y denle like Que calor en la ciudad Que calor Que calor Es imposible De aguantar Que calor Que calor